Esperan que durante la Semana Santa acudan a diario a las playas de la Riviera Maya entre 20 a 30 mil personas que disfrutarán de las aguas del Caribe Mexicano. Ante este lleno total de la zona costera de Solidaridad, se intensificarán los operativos de vigilancia en las zonas costeras de Playa del Karen para garantizar la estancia de los bañistas, según informó el director operativo de protección civil Emanuel Heidin Medina. Básicamente es de Playa Acar hasta Punta Esmeralda y Escalacoco incluso. Tenemos allá torres, presencia de guardavidas. Estamos trabajando para que tengan lo mejor posible en cuanto a equipo y todo. Se les va a entregar uniformes, se les va a entregar equipo y pues en ello estamos trabajando. ¿A lo largo de eso es donde se esperan las 30 mil personas? Sí, a lo largo de toda la costa y también en los cenotes del municipio. El director operativo de protección civil indicó que durante la temporada vacacional esperan un tráfico de 10 mil vehículos que cruzarán por la carretera federal durante el día, por lo que exhortó a todos los conductores a tener cuidado por el incremento en el número de automotores que circularán por la Riviera Maya. El aforo vehicular, alrededor de 10 mil vehículos, creemos que aumente más la cantidad de vehículos por ser Semana Santa, se satura mucho la vía Tulum-Cancún. Y bueno, obviamente pues este, solidaridad es un centro de paso para todos ellos. Con imagen del TED Gauré Olivares para Notivision informó Jorge Velázquez.